Amigos, amigas, el día de hoy les traigo este tutorial de cómo hacer este sencillo portacelulares. Está muy fácil de hacer, no se lleva mucho material, ni ocupamos mucha herramienta. Acompáñame a verlo. Bueno, pues vamos a hacer este video así de rápido. Y para esto, ya teniendo estas tablitas cortadas, simplemente vamos a utilizar lo que es nuestra sierra caladora. Y estas tablitas, este... Este mide, por ejemplo, 10 centímetros por... 13 centímetros. O sea, estos 10 centímetros mide igual esta otra piecita. ¿De cuántas son estas? De 10 centímetros las dos. Y esta mide 13 y esta mide 22 centímetros. Bien, pues vamos a empezar con marcar esta. Le vamos a marcar lo que son 2 centímetros. Este, la coloco así para que te guíes más o menos, este... Para que veas cómo es. 2 centímetros. 2 centímetros. Marcamos esta línea. Y con esta, lo que vamos a hacer, vamos a marcar el grueso de nuestro material. Yo estoy utilizando material de 9 milímetros de espesor. Este es F de 9 milímetros de espesor. Bien, mira. Aquí ya lo tenemos. Y ahora le vamos a marcar 3 centímetros de cada lado. 3 centímetros. 3 centímetros. Marcamos esta línea. Igual de este otro lado. 3 centímetros. Y 3 centímetros. Para marcar esta línea. Bueno, lo voy a dejar un poquito más grande. De 3 centímetros y medio. Bien, entonces lo que vamos a eliminar va a ser esto. Eliminar... O sea, vamos a cortar con nuestra sierra. Y así nos queda este. Bien. Ahora vamos con este otro. Este otro lo vamos a hacer una línea a 5 centímetros y medio. 5 centímetros y medio. Marcamos la línea. Y con este vamos a marcar el grosor de nuestro material. Comentándote nuevamente que ya estoy utilizando de 9 milímetros. Puedo utilizar más grueso o más delgado. Y así nos queda esta línea. Ahora, a esta línea le vamos a medir los mismos 3 centímetros y medio. O sea, esto que le medimos acá. Y 3 centímetros y medio. Estamos de acuerdo que son estos que tenemos acá. Mira. Aquí se ve. Le marcamos. Y ahora a recortar, a eliminar, va a ser esto de acá. Ok. Ok. Bien, así nos quedó entonces. Y ahora lo que hacemos es verificar. Este debe de embonar así. Y listo. De esta manera ya nos quedó. Y bueno, pues aquí ya no tenía, no tenía otro celular para ponerte a la muestra. Mira, así quedó el portacelular. Y aquí vemos cómo se ve esta parte. Aquí recordamos que le dejé 2 centímetros. Te recomiendo que le dejes un poco más. Bueno, mira. De hecho, aquí me equivoqué. Si te acuerdas que marqué esta otra línea. A esta línea hubiera quedado perfecto. Que te hubiera quedado el saque para que tuviera más espacio. Más base. Sobre el cual sentar el celular. Ok. Entonces te recomiendo que le dejes un poco más de los 2 centímetros que yo le dejé. Y pues bueno, muy bien. Mira. El espacio ese que quedó es para que por abajo pongas ya sea el cargador. O en este caso de que unos tienen la entrada de los audífonos por el lado de abajo. También lo puedes colocar. Gracias. Gracias. Gracias.